Muchísimas gracias. Ha sido tan interesante, de verdad. Os queremos dar las gracias de corazón. Os vamos a dar otro aplauso porque esto ha sido increíble, Carmen. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este era un tema obligado. Se nos ha quedado corta la mesa, como se nos están quedando cortas esta conferencia, pero esto quiere decir que vamos a tener más, que vamos a seguir encontrándonos y aprendiendo y que vamos a seguir profundizando porque hay que hacer una hoja de ruta y la hoja de ruta la tenemos que hacer escuchando a las personas que están en la realidad. Nosotras, como sindicalistas feministas, estamos en la realidad y sabemos de qué hablamos y esto es fundamental. Y ahora ha llegado un momento muy especial. Voy a pedir que retiren los sillones, por favor, que pongan los micrófonos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, porque os prometíamos un momento especial y este es el momento que queremos tener esta mañana. Es un momento muy especial porque han pasado dos años desde el confinamiento en la pandemia. Han pasado dos años, lo decíamos al principio de esta conferencia y queríamos recordar el trabajo increíble de las empleadas y empleados de los servicios públicos. Queríamos recordaros a todos y a todas y muchos y muchas estáis en la sala y os queríamos dar las gracias y queríamos escucharos. Y para escucharos os pedimos que nos mandárais recuerdos. Las palabras son tan importantes. La palabra es la manera en que construimos el mundo, en que recordamos, en que nos afirmamos. Y esas palabras de recuerdo, después de tanto dolor, de tantos retos y también de tanta esperanza, queríamos escucharla. Así que os pedimos palabras y os dijimos, contarnos qué ha pasado. Y nos han llegado tantos mensajes que solo puedo daros las gracias. Nos habéis mandado mensajes increíbles que nos han llegado al corazón. Y con estas palabras, nuestro compañero Paco Diez ha hecho un vídeo maravilloso que va a servir de homenaje a los empleados y empleadas de los servicios públicos. No están todos ni todas. No podíamos reunir todos los mensajes que nos habéis enviado. Pero están, están, están en nuestra alma, están en el corazón y están en este vídeo maravilloso donde nos vamos a sentir reflejados y reflejadas todos. Por favor, vídeo. La pandemia fue y está siendo una situación inusual en mi trabajo de policía. Al inicio de la pandemia hacíamos turnos de 12 horas, adaptándonos como podíamos a cada momento. Gafas, mascarillas, guantes, limpieza extrema de lugares comunes, grupos cerrados de trabajo. Lo más impactante eran ver las ciudades, los pueblos, las calles, los barrios, los comercios, todo desierto. Pero cuando ya tenemos el virus en casa, lo que siento realmente es miedo. Tengo miedo por los míos, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros. Luego la realidad nos da una bofetada tremenda demostrándonos las grandes cadencias de nuestra sociedad. Nos demuestra que todo lo que llevábamos tiempo peleando como sindicalistas es cierto. Y ahí es cuando llega el enfado. Mucho enfado cuando veo a familiares, a compañeros y amigos que se juegan la vida sin el material de protección necesario para poder ayudar. Mientras se nos aplaudía a las 8 de la tarde, la inestabilidad laboral no se corregía. Los sanitarios, como trabajadores esenciales, salíamos cada día del confinamiento para curar y atender a nuestros pacientes. Éramos esenciales, pero también precarios. No somos héroes, somos profesionales con vocación y con una enorme responsabilidad. Cuando las cosas del COVID se empezaron a poner tan mal, tuve muy, muy claro dónde estaba mi lugar. Y mi lugar era reincorporarme a mi hospital a trabajar codo con codo con mis compañeras y compañeros. También era importante mantener la actividad sindical porque ellos suponían que podíamos pelear y luchar por unas mejores EPIs, por unas mejores condiciones laborales. Trabajo en el centro penitenciario de Basauri. Valoro muchísimo el esfuerzo que hemos hecho toda la plantilla para no contagiar a los internos. Hemos tomado todas las medidas de seguridad que teníamos a nuestro alcance. Algunas fueron muy duras, como tener que cortar las comunicaciones a los internos. Pero al final lo conseguimos. El virus no entró. Soy Marta, maestra en educación infantil. En la pandemia, al principio, no sabíamos cómo teletrabajar climáticamente, pero nos pusimos manos a la obra. Tuvimos una reunión de equipo en la que nos organizamos para mandar las actividades online durante las dos primeras semanas. Viendo que el confinamiento se alargaba, nos formamos en varias aplicaciones online para poder programar y realizar actividades lo más atractivas posibles dentro de las circunstancias. Ya que mandar actividades para educación infantil fue realmente complicado. Buenas, yo soy repartidora de motos. La verdad es que sí, que todavía sigue la gente teniendo miedo. La pandemia ha pasado factura tanto a nosotros como a trabajadores y como a la gente a la hora de recoger los productos. Yo tengo algún caso por ahí particular que se niega a abrirte la puerta porque todavía sigue teniendo miedo. Sin medios, sin documentación, sin saber cómo y cuándo acabaría esta situación, que era la gran inquietud de nuestras compañeras. Sin horario, recibiendo llamadas de todo tipo. Mi marido está en ERTE, ¿qué debo hacer? ¿Dónde llamo? Mi madre se ha muerto. Tengo que trabajar, pero vuelvo a casa y no quiero abrazar a mis hijos hasta que no me duche. Tengo miedo a contagiarlos. No me cogen el teléfono en el paro. ¿Qué hago? Una detrás de otra sin parar. Entre llamada y llamada, llorar por impotencia y miedo porque solo te llamaban para contarte desgracias o expresar sus miedos que también eran los nuestros y los de nuestras familias. Soledad. Porque nosotros, los trabajadores y trabajadoras del SAT, no tenemos la protección de un centro de trabajo. Normalmente trabajamos solos, sin tener tampoco compañeros cerca con los que poder compartir la angustia que en ese momento se sentía. Hubo dos momentos que me impactaron. El primero fue conocer la realidad que estaba viviendo cada familia a través de la tutorización telefónica. Agradecieron mucho que llamáramos e hiciésemos el seguimiento. Se sintieron menos desprotegidos y abandonados. El segundo fue la vuelta en la enseñanza presencial. Qué alegría oír y ver a nuestros estudiantes. En ese momento había tanto miedo al contacto que no tocábamos ni los cuadernos. Hasta los exámenes hacían cuarentena en un sobre. Y no digo nada de limpiar el mobiliario antes de que llegara el siguiente compañero. Ni de dar clase a viva voz con ventanas. Las primeras oleadas del COVID las viví en un hospital sociosanitario como trabajadora social de paliativos y de crónicos y ha sido de las experiencias más duras que he podido vivir en sanidad, que llevo 30 años en este sector. La verdad que el no poder acompañar en la muerte y tener que hacer de enlace con los familiares en esta situación ha sido de lo más duro. Y sobre todo ver a mis compañeros, a mis compañeras pues con esas caras de incertidumbre y de miedo cuando... Pues estábamos en el foco de esta situación porque estábamos recogiendo las basuras y papeleras de supuestamente gente infectada con el virus. Sin saber dónde te podías infectar. Pero bueno, fueron pasando los días y con mucha precaución realizamos el trabajo diariamente. E incluso nos sentimos orgullosos de poder ayudar a la gente recogiendo la basura en las puertas de familias que estaban infectadas, descontaminando las residencias de los ancianos y bueno, realizando todo tipo de trabajo de desinfección. Mentalmente nos hizo polvo, porque aparte de todo lo que nos iba afectando a todas las auxiliares, teníamos que tragarnos nuestro miedo y quitarles el miedo a las personas que íbamos a atender. Verlas solas en casa, verlas con el miedo de contagiarse, porque la mayoría son personas mayores. Y tú tenías que ir allí a decirles que no pasaba nada, que contaran contigo, que íbamos a estar pendientes de ellas, que nos íbamos a dejarlas solas. Y eso un día tras otro, pues hizo heridas en nuestra mente. Vale, salí a la calle y no ver a nadie. Pelearnos en cada supermercado con la gente para tener comida, para nuestros usuarios sobre todo. Vale, que no nos podía faltar de nada. Y esto hoy en día aún nos pasa factura. Tanto mis compañeras y yo hemos reconocido que mentalmente no estamos bien. El día que me enteré que mis compañeras delegadas de sanidad habían pedido voluntariamente su reincorporación al servicio, ahí en primera línea, donde el COVID era más peligroso, poniendo su vida en riesgo, con unos epis casi inexistentes, rudimentarios, vamos, de fabricación casera, solo pude pensar de una cosa. Ole vuestros ovarios. Ese día salí a la ventana a aplaudir con toda mi alma, como si me fuera la vida en mí. Por ellos, por mis compañeras. ¡Gracias! 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 Gracias. Bravo, compañeros, compañeras. Bravo. Orgullo. Pues este es el homenaje que desde la Federación os queremos hacer. A todos, a todas. Yo me emociono porque han sido tiempos duros. Bravo. Bravo. Y ahora, para seguir con este homenaje, contamos con Rosa Zaragoza y Ruso Sala, por favor. Y le voy a pedir a una compañera fantástica también, a Carmen Maruelo, que suba para expresar lo que todos y todas tenemos ahora en el corazón. Que nos dedique unas palabras. Carmen, por favor. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, eran necesarios los aplausos. Los mensajes en redes, el apoyo en los barrios. Era necesario decir que su trabajo es esencial, que están salvando vidas, que están cuidando a quienes más queremos. Era necesario reconocer su cansancio, ayudarles con pequeños gestos para no desfallecer, agradecerles que limpiaran las calles cuando no podíamos salir, que ayudaran en los pueblos, que acudieran a las residencias. Durante semanas, quizás meses, nos sentimos parte de una comunidad. Reconocimos la labor de quienes trabajan en residencias, de quienes acuden a las casas para cuidar a quienes necesitan ayuda. De un profesorado que hacía lo imposible para conectar detrás de las ventanas, de quienes se ponían en riesgo en la primera línea de la COVID-19 en los hospitales, en las calles, en las casas. Una ola de agradecimiento inundó las ciudades y los pueblos y nos sentimos parte de una ciudadanía protegida por el desvelo de quienes sostienen una red de servicios para nuestro bienestar. Y allí estaban ellas. Constituyen el 80% de las trabajadoras de sanidad y servicios sociales. En residencias y ayuda a domicilio, son ellas las que cuidan a las personas mayores y dependientes. Son el 98% en educación infantil. Las enfermeras, las que limpian los hospitales, las que llevan el correo, las policías, las psicólogas que respondían a las llamadas de auxilio en los teléfonos de emergencia. Son trabajadoras esenciales de los servicios públicos. Por unas semanas, unos meses quizá, los cuidados se ubicaron en el centro de la agenda política. Se hizo visible lo esencial. Vimos con toda claridad a las trabajadoras que sostienen los cuidados. Nos paramos a valorar el esfuerzo y su sentido de la responsabilidad. Fuimos conscientes de que para trabajar en los sectores de cuidados es necesario formación y profesionalidad. Porque a lo largo de la historia, lo más esencial de la vida, los cuidados, los han realizado las mujeres en el ámbito privado, sin el reconocimiento debido. Así que se naturalizó que tuvieran horarios infernales, jornadas a turnos, condiciones laborales precarias y salarios de saldo. Porque era una tarea, que no un trabajo, que las mujeres habíamos realizado de toda la vida en silencio y sin quejarnos. Se ha normalizado una brecha salarial de género que en sanidad y servicios sociales alcanza el 28%. O que las trabajadoras de cuidados sean asalariadas pobres, que hacen lo imposible para llegar a final de mes. Pero nada de esto es natural y es injusto. Por eso, hoy queremos volver a aplaudir. Vamos a demostrar nuestro reconocimiento. Vamos a exigir que los cuidados estén en el centro de la agenda política. Y lo que es más importante, en los presupuestos. Vamos a pedir la subida del 6,5% en el convenio de la dependencia. Gracias, por tanto. Vamos a seguir trabajando sindicalmente por salarios dignos, condiciones laborales justas, recursos humanos y laborales acordes con las necesidades de los servicios públicos. Porque son esenciales. Y las condiciones laborales también. Y vamos a seguir defendiendo unos servicios públicos universales de calidad. Gracias, por tanto. Buenos días. Una canción para las mujeres. Canto a las mujeres que, como las lobas, bailan y aullan a la luna. Juntas y salvajes van por las montañas, van en libertad y son hermanas. Recogiendo todos los logros de nuestras antepasadas. Continuando con conciencia y usando nuevas palabras. Es el momento de alcanzar los sueños, es hora de regalarnos risas. De esas que nacen desde muy adentro y que se expanden a toda prisa. Y que rían con nosotras, los nuevos hombres del mundo. Que se inventan como nosotras para poder andar juntos. Sentimos lo sagrados, sentimos lo sagrado habitando nuestro cuerpo, que es el cuerpo de la tierra misma. En cada fase de nuestros ciclos, abrazamos con amor la vida. Y que vivan con nosotras los nuevos hombres del mundo. Que se inventan como nosotras para poder sembrar juntos. Canto a las mujeres que, como las lobas, bailan y aullan a la luna. Juntas y salvajes van por las montañas, van en libertad y son hermanas. Recogiendo todos los logros de nuestras antepasadas. Continuando hoy con conciencia y usando nuevas palabras. Ahhh, 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 ahhh. ¡Ah! Bueno, muchas gracias, Luz, por invitarme a participar en este homenaje, que, bueno, para mí, la verdad es que me hizo tanta ilusión cuando me dijiste… participa en él porque somos esenciales. El año pasado yo hice el libro de las esencias, El poder de ser mujer, y fueron muchos temas sobre la mujer los que me inspiraron. El poema que traigo hoy, que me hace muchísima ilusión compartirlo con todas vosotras y con todos vosotros, se llama La trabajadora. La trabajadora fue inspirado en esas mujeres de la Revolución Industrial, que fueron, bueno, no sé cómo describirlo, ¿no?, acosadas, explotadas. Una sensación de dolor, de mis ancestras, que me llegaba al alma, y así nace este poema. Quizás hoy, muchas de vosotras, os sintáis así. Voy a leerlo, voy a recitarlo. La trabajadora. Trabajaste tanto, mujer, tus riñones se doblaron. Tu espalda se arqueó. Tus lágrimas se tragaron. Trabajaste tanto, mujer, que ya nunca te escucharon. Hablaste, nadie callaba. Eras como el viento. Estabas, sí, pero ellos no te veían. Hiciste una vida llena así de piedras, de arena, sepleta de incompresión. Y dónde, hermana, vas, así no te reconozco. Busco a esa que arrastró, que todavía arrastra, que tapa su cansancio con besos y amor. Ya está, muchísimas gracias. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Cinta, precioso, precioso. Pues vamos a cantar una canción que se llama Rumbita del sano amor. Y creo que hay unas personas que querían subir aquí a cantarla también. ¡Es el momento, bueno! ¡Venga, compañeras! ¡Sinvergüenza! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! Gracias. ¿Ya están todas? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, estas mujeres son un grupo de valientes que ayer se aprendieron tres canciones en un momento y entonces ahora vienen aquí empoderadas, que de eso se trata la cosa, para cantar. Entonces, seguimos dedicando estas canciones a todas esas mujeres que estuvieron luchando y que han luchado a través de muchos años, no solamente en la pandemia, que ya antes de la pandemia ya faltaba personal, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Vamos a cantar la primera, es la rumbita del sano amor. Vamos allá. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor, me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Si un hombre se enamora de mi persona, eso no significa que me vaya con él. Yo ya no me espero por no tener novio, si un día aparece, pues mira qué bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. No quiero que me quiera más que a nada en el mundo, tampoco que no pueda vivir sin mí. Yo prefiero ser la mujer de mis sueños, creo que esta vida es para ser feliz. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Para toda la vida ya seremos una, gozando de todo y padeciendo también. Tú no te preocupes si se pone negro, para eso estoy yo, pa' cuidarte muy bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Reír como una niña o como una vieja, que no le da vergüenza reír por reír. Y tener muy claro cuál es mi deseo y con quién lo voy a poder compartir. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Ya te quieres a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. ¡Muy bien! Bueno, esta canción estaba dedicada a Luz, que gracias a ella y a esta canción que escuchó estamos aquí. Vamos a cantar una canción sefardí que es una... Esta es la de Noquero, ¿os acordáis? ¿Sí? Es una canción, pues de hace siglos, se sigue cantando en Turquía, los pocos sefardís que quedan por allí. Entonces, es una canción en la que una madre le va ofreciendo hombres a su hija y a ella no le gusta ninguno. Y al final, como que sospechas que no, es que no le gustan los hombres, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido luchando, haciendo este no, porque decir no es muy importante. Saber decir no y parar y decir, bueno, te quiero mucho, pero también me quiero a mí. Todo eso son aprendizajes que vamos haciendo y este no es importante. Lo podéis decir también en el público, ¿sí? Illa mía, te quiero dar a un vallico. ¡No quiero! No quiero, que es no quiero, ¿eh? Así, a la antigua. Illa mía, te quiero dar a un vallico. ¡No quiero! Illa mía, te quiero dar a un vallico. No quiero, no quiero, madre, no quiero. Él es vallos, arrastra en vallico. No quiero, madre, no quiero. Illa mía, te quiero dar a un vallico. No quiero. Illa mía, te quiero dar a un vallico. No quiero. No quiero, madre, no quiero. Él es alto, yo no lo alcanzo. No quiero, madre, no quiero. Él es alto, yo no lo alcanzo. No quiero, madre, no quiero. Illa mía, te quiero dar a un hermoso. ¡No quiero! Illa mía, te quiero dar a un hermoso. ¡No quiero! No quiero, madre, no quiero. Al hermoso, yo no lo gozo. No quiero, madre, no quiero. Al hermoso, yo no lo gozo. No quiero, madre, no quiero. Illa mía, te quiero dar a un borracho. ¡No quiero! Illa mía, te quiero dar a un borracho. ¡No quiero! No quiero, madre, no quiero. Al borracho, yo no lo abrazo. No quiero, madre, no quiero. Al borracho, yo no lo abrazo. No quiero, madre, no lo abrazo. No quiero, madre, no quiero. Al borracho, yo no lo abrazo. Vamos a cantar una canción que hicieron unas mujeres en una marcha. Se fueron a andar de Lanaja hasta Huesca para hablar con el gobernador porque se habían subido el pan. Hay 50 kilómetros. Se fueron con sus niños porque los hombres estaban trabajando y ellas cogieron a los niños, se fueron a andar esos 50 kilómetros y ahí hicieron canciones. No sé si más, pero esta es la que ha llegado. Se llama Sin Pan, también la podéis cantar si os vais quedando con ella. Bueno, nosotros al final añadimos un trocito en catalán y también, ahí está, nos unimos a la marcha de las mujeres para pedir justicia. Gracias. Gracias. Sin Pan, 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 Sin Pan San Antonio para comer y trabajar. Una gracia pa' comer y trabajar. Simpan, 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 sim ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por haber gozado de esta compañía maravillosa y del día de ayer que estuvimos bailando y cantando y pasándolo bien. Y porque pienso que eso también es parte, no solamente es lo de hablar y lo sesudo, que también es condición humana esta diversión sencilla de cantar y bailar que lo puede hacer todo el mundo. Entonces, estoy muy agradecida de que en una cosa así, que es más de hablar y de luchar para que no haya esa injusticia de sin pan y trabajar, que es lo que están haciendo aquí la gente que está aquí, pues quería deciros que muchas gracias y vamos a cantar una última canción que es una canción de brujas, es una canción del País Vasco, con lo cual es en euskera. La verdad es que yo reivindico las brujas como mujeres que sabían, no son malas, siempre digo la gente mala era la que las exterminó, la que las mató, la que mató en Europa un montón. Así que esta canción la dedico a la parte de brujas que todas llevamos dentro, de mujeres sabias que quieren saber más. Gracias. Y como es la última y nos despedimos, pues deciros que he traído CDs por si alguien se quiere llevar esto a su casa, que he traído unos poquitos. Vamos allá, Vaga, Viga, Iga. Haremos la parodia de que somos muy malas, muy malas. Vaga, Viga, Iga, Vaga, Voga, Iga. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta la hemos ensayado poco porque es más difícil, pero bueno, habla de la menstruación, con lo cual es muy importante, siempre estamos oyendo hablar de sangre y es sangre de muerte y la sangre de nuestra menstruación, de la que tenemos todas las mujeres hasta un cierto momento, es sangre de vida. Así que vamos a cantarle una canción. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!